Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de alegrías por do. Las de hoy son falsetas que he ido haciendo a lo largo de los años y están en mi solo de alegrías titulado Brillando. Aquí he seleccionado las que considero más apropiadas para el cante. Bueno, ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo a 145 y empezamos. Muchas veces el cante te puede pedir una entrada lenta, sin ritmo, y podría ser esta. Y ya empezaría el cante. Esta entrada se hace, no es difícil, es facilita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí vamos a hacer un reagido a ritmo. ¿Qué pasa? ¡G disease! ¡G educación! Amigos, ¿no? ¡Gолог! ¡G Sim! ¡Gracias! ¡J diamond! ¡Gracias! ¡GForm! esto es el do con séptima mayor que es aquí, muy bonito y ahora vamos a hacer un mi séptima que es como este pero en el cuatro vamos a hacer un la menor pero lo hacemos como si fuera el la mayor en el dos, cuatro, cinco en el cinco, entonces queda ahora vamos a poner un re menor con novena esa es la novena y con séptima esta es la séptima este sería el fa entonces hemos dicho el dos en el dedo do séptima mayor y aquí hacemos el fa con las cuatro de arriba arpegio luego nos vamos a la segunda y damos como si fuera el mi menor pero con esta al aire el dedo no hace falta damos bajo y cuarta, tercera, segunda ¿bien? el re séptima menor sol otra vez el re séptima ¿vale? bueno vamos a ver una falsetita corta ¿ha visto? una falsetita corta que podemos hacer que podemos hacer con el do séptima con cejilla el re menor séptima el sol sostenido empezando con la quinta fa este es fa que sería aquí el mi menor el re entonces sería esto sería damos con los cuatro y paramos con la palma luego después de parar damos con el pulgar para abajo bueno otra falsetita corta ¿has visto que fácil es? con el do séptima igual igual bueno una falseta muy alegre una falseta muy alegre una falseta muy alegre ¿ha visto que fácil es, no? entonces sería como estamos en do vamos al cinco el primero damos tres pero luego damos a veces dos ¿verdad? una falseta muy alegre una falseta muy alegre una falseta muy alegre bueno vamos a hacer otra falseta corta a ver ¿ves como va esto, no? esto se usa mucho en el flamenco bajo, tirón otro bajo y el índice hacia arriba ¿ves? y golpe bueno vamos a por una falseta muy fácil vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, vamos a hacerla despacito Vamos a hacerla despacito Vale, y ahora otra un poquito más modernita Aunque cortita Vamos a hacerla más despacito Esto cogiendo con Fa Igual que hacemos Podemos hacer poniendo como Fa Esto se llama obstinato Porque repites una misma frase musical en distintos acordes Esto sería hacerlo en Fa Esto sería en Do Esto sería en Sol Bueno, y esto ha sido todo Espero que os sirva Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!